Atención, entró the lining, el juez atento, están todas adentro, arranca mala la partida para Tapete Claire, tuvo problemas y se quedó dentro del aparato en los últimos puestos, viene rápidamente por la parte central Alta Bambina a tratar de buscar la punta, ataca Magnato Go por dentro y aprovecha y se va al primer lugar, se queda Alta Bambina en el segundo, en el tercero por dentro Rose M, en el cuarto viene apareciendo Sarabanda junto a la número 8, double lining, más atrás viene quedando Tapete Claire y casual Carol se quedó bastante lejos junto a Mamá Stray en los últimos lugares, la número 2, Magnato Go en punta en 23-13, el parcial para los primeros 400 metros, en el segundo Alta Bambina, en el tercero viene apareciendo Rose M, en el cuarto downlining, en el quinto intenta mejorar Tapete Claire pegada a la baranda interior, mejora bastante también la número 7 Sarabanda dejando en los últimos lugares a la yegua Mamá Stray en los últimos puestos, dominando Magnato Go por dentro, Rose M la va a buscar hacer lo propio downlining por la parte central de la cancha, downlining y Rose M tratan de buscar la punta desde el cuarto, se mueve bien la número 5 Tapete Claire más atrás viene quedando Alta Bambina en 47-2, el parcial para la media milla por dentro, Rose M por fuera downlining, están peleando el primer lugar, en el tercero aparece Tapete Claire, en el cuarto se quedó bastante lejos, Magnato Go desde el fondo, trata Casualcaro de mejorar por la parte central de la cancha, pasó downlining a la punta, se quedó segunda Rose M, en el tercero está la número 5 Tapete Claire, en el cuarto trata de mejorar Casualcaro pero viene lejos, downlining en las manos de Jaramillo, empieza a sacar ventaja de un cuerpo, ahora dos cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park, downlining la de Víctor Barosa con dos cuerpos, en el segundo Rose M, en el tercero Tapete Claire pero se escapa con el campeón de Venezuela, downlining, trae dos cuerpos y medio y no puede perder, les va a ganar la número 8, downlining en el segundo Rose M, ganó downlining número 8, segundo Rose M, tercero Casualcaro, cuarto para Mamá Stray, quinto Tapete Claire, sexto para Magnato Go, después Sarabanda en los últimos lugares, último para Altabambina, caminando a la raya, llegó esta yegua.